A pesar de que no hubo celebración oficial por el Día del Bombero, el servicio que prestan sin descanso todos los días quienes integran este cuerpo es la mayor satisfacción que tienen quienes se dedican a sofocar los incendios que se registran en el Estado. Al celebrarse hoy el Día del Bombero, el director del Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, Justo Ancona y Nurreta aseguró que es un día importante para el personal que labora las 24 horas, ya que se sienten orgullosos de que conozcan en Campeche que existen elementos que dedican su tiempo para brindarle ayuda al ciudadano que presenta una necesidad o emergencia en su vehículo, casa, calle o carretera. No hicimos nada en específico, tenemos las comparecencias de los señores secretarios y dentro de ellas está involucrada la del señor secretario de Seguridad Pública, el comandante Jackson, pero como cada año ha sido posterior la reunión, el convivio con la familia, con los directores, con el mando y con el personal prácticamente de bomberos que estamos involucrados en todo esto. No pudimos hacerlo enseguida, pues te comento, está un poquito apretada la agenda, pero sí posterior a ello se va a llevar a cabo. Ancona y Nurreta dijo que el equipo de bomberos está hecho como cualquiera, tiene familia, casa y compañeros que cuidar y aunque no hubo celebración por la comparecencia de las autoridades involucradas en la seguridad en el estado, informó que se realizará después un convivio con el personal y las autoridades, donde incluso recibirán reconocimientos, equipos, obsequios y herramientas en presencia de las familias de los elementos. Para mayor información ingresa a www.infomedia.mx.